¡Muy bienvenidos a todos chavales! Bienvenidos de nuevo al canal de Limpow, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de Inmost para Nintendo Switch. Vamos a continuar donde lo tiramos después de haber acabado nuestro periplo por las minas. Creo que... creo que hay que ir para arriba, ¿no? Había que preparar el... el ascensor. Había que conseguir telaraña, que eso creo que lo tenemos. ¿Es eso de abajo a la derecha? Bueno, antes había que quitar esto oscuro, que me imagino que eso será con el corazón que hemos conseguido. Despejar. Ahí estamos. Y hay que ver si lo otro es la telaraña o no. ¿Se hará desde arriba a lo mejor? No, no sé. Lo mismo nos falta algo. Lo mismo nos falta algo. A ver. Ah, has vuelto y me has traído la tela de araña. Ah, vale, pues sí que era tela de araña. Eso es lo que cogimos abajo en las minas. ¿Qué tal te ha ido con los lobos? Da igual, ya me lo contarás luego. Para repararlo, imagino. Pero bueno. ¡Pero señor! Ahora. Ahora se pone ahí, ¿no? Oye, espérate, a ver si se va a subir, que yo me voy con él. Ahí está arreglado, ¿no? ¿Está todo listo? Pues en marcha. Ya te que voy. Ah, hasta luego. Vuelve y cuéntame todo lo que veas. Vamos a ver, ¿a dónde? ¿A dónde carajo vamos? A ver, aquí hay ya algo. Tenemos una escalera. A subir y bajar. Ahora aquí tenemos para grabar partida. Llegamos hasta aquí. Grabamos partida. Se puede activar ahí algo. Esto será para bajar. Aquí tenemos un cofre. Lo podemos abrir. ¿Cuántas pituitas de estas tengo? 37. Creo que hacían falta 40, ¿no? Usar pico. Venga, úsalo. Toma. Ah, pero no he hecho nada, ¿no? Sí, sí, he hecho. He abierto por aquí. Por un resto. Aquí tenemos otro. Ya son 38. Y aparte tenemos una puerta. Puerta, lo que parece una puerta. Vamos a bajar un momento, ¿vale? Lo mismo está cerrada, no lo sé. Vamos a bajar un momento. Vamos a ver esto. Hay otra puerta, en realidad. Este me da otro, que son 39. Con lo cual ya solo faltaría uno. Y esto está cerrado, ¿vale? Esto está cerrado. Me imagino que lo abriremos por el otro lado. Vamos a mirarla de arriba, entonces. Uy, espérate. Aquí puede bajarse. Sí. Que no sirve de nada. Pero bueno. Por comprobarlo. Vale. Entonces, vamos para acá. Vamos a mirar si por esta puerta sí que se puede. No, no se puede por ninguna de las dos. Hmm. Interesante. Entonces, lo único que queda es mirar aquí en la izquierda. Que hay una tirolina. Que me voy a activar. Ha estado guapo, ¿eh? Coge carrería. Vamos. Uy, se ha fascinado. Vamos. ¿Cómo? Hostia, las manos. Ha entrado dentro del castillo directamente. Exactamente. Las manos serían que hayan quedado bonitas, ¿eh? Vale. Ponemos a llevar a la niña. Y entonces subes al coche y vas conduciendo al trabajo. Pero no sé conducir. Parece que le está contando al perro ese. Ni trabajar. Yo te enseño. Estamos como en Halloween, ¿eh? Porque fijaros que hay como luces. Y hay una calabaza. En la puerta hay murciélagos en las ventanas. Solo tienes que tirar de la cuerda o empujar el coche. ¿Y el trabajo qué? Obvio. Sales de casa y vuelves más tarde. De mal humor y cayéndote de cansancio. Bueno, no me extraña que vuelvas de mal humor si tienes que empujar el coche todos los días. Creo que no quiero trabajar nunca, si no te importa. Ah, no me importa. Ah, mira. Lo he acogido. Lo he acogido con una correa. Uno. Mira. No me sé ningún número. Mira, de verdad. Pero no te pases empujando. No quiero pasar cerca de ella. Tiene un cuchillo. Qué idiota eres. No debe oírnos. Perfecto. Hostia. La verdad es que se me ha caído justo al lado. Voy a rescatarlo o qué? No me voy. Hombre. Vamos a rescatarlo, eh. Hay que rescatarlo. Aunque sí. Ya lo tenemos, eh. Nuestro. Vamos a rescatarlo. Casi muero. He pasado mucho miedo. ¿Por qué está siempre enfadada? Disculpen todo al rato. Los oigo a través de la pared. Él me compra regalos, pero yo ni los toco. ¿También te trajo el coche? No, lo encontré en el jardín, debajo de un montón de hojas secas. No sé de quién era. Está miedo. ¿Podemos hacer algo menos estresante? Mira, la niña. Esta, su situación familiar, graciosa, ¿no? Mira, algo menos estresante para no saber verte. Como si fuese Toy Story. Un buslayer ahí. A tope, eh. El cuarto ha cambiado. Es menos... Menos... Menos como una cárcel. Pero no conseguirá sobornarme. ¿Quieres más T, señor conejo? Ah, que es un conejo. Y yo llamándolo perro todo el juego. Ah, si es usted tan amable. No sé, lo mismo ya está bien, ¿no? Madre mía. Hoy ha hecho un té excepcional. ¿Cuál es su secreto, señorita Elizabeth? A ningún secreto. Solo le devuelvo esto un poquito de amor. Y una ayer... Y una ayer... Bueno, una oruga se metió en la tetera. Creo que sigue dentro. Está sencillamente exquisito. Me han contado una cosa sobre las familias de la nobleza. No hay cucharillas. Las familias de la nobleza no tienen cucharillas. No, no. No las tenemos nosotros. No las tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a comernos la tarta sin cucharillas? Pues podemos usar las manos. Uy. Pero bueno, discúlpeme, señorita. No somos unos sucios menesterosos. No sé tú, pero... Uy. ¿Has oído eso? Parece que ha caído algo en el desván. Bueno, es que esto va a acabar... Esto va a acabar con el rosario de la aurora. Yo no sé si quiere ir al... Ah, bueno, está abajo. Vamos a ir abajo. Y lo lleva colgado al... Corro este. Bien, esto sigue estando aquí. Claro, para no tener que volver a hacer el puzzle. Lo veo bastante bien. Subimos directamente. Bueno, esperad. Lo subimos directamente. Lo lleva un poco mal. Perfecto, no puedo entrar. Vale. No llega ahí. Y como no se ve... No te voy a decir. Digo, lo mismo a esos ahí, ¿eh? Esperad, te ponía a examinar. Si te caes desde aquí, podrías romperte una pierna o el cuello y no podrías andar, ¿sabes? Yo tampoco puedo andar. Serías como yo. ¿No estaría genial? Bueno, no. No puede pasar. No puede tampoco. Vale. Vale, vamos a intentar subir al otro. Será al otro. Lo intentamos. Imagino que sí, ¿no? Porque no hemos puesto tres alturas ahora. Un momento. Esto no será un interruptor, ¿no? Qué gilipollas. Activar. Vale. Vale. Entonces la niña va a subir al tejado. Y a ver qué pasa. Me hace mucha gracia el conejo perro este. Que de verdad que me recuerda el de Simon de Sorcerer. Examina. Solo es un montón de andrajos. Se mueve. ¿Cómo que se mueve? No. Vivimos en un planeta que se precipita por el universo a una velocidad inconcebible entre galaxias que bailan a su alrededor. ¿Qué coño le acaba de pasar el conejo? Así que técnicamente tengo razón. Se mueve. No. No sé si debería entrar aquí. Pero bueno. Enfender la luz y va de sorpresa, ¿no? No parece. Examina. Es esa cosa que sirve para pintar en ella. ¿Es un lienzo o qué? Qué idiotez. Es mucho más fácil pintar en las paredes. Está lo mismo donde pintes tus dibujos. Solo importan las sensaciones que transmitan. Aunque los míos transmiten sobre todo ira. ¿El conejo este? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado que se ha escondido debajo de su mesa? ¿Puedo salir? Ay, he pasado mucho miedo. Es verdad que hay alguien encerrado. Creía que lo de los niños era broma. Creo que nunca he visto más niños aquí, aparte de ti. No me acuerdo, pero... Ahí hay alguien. No, habrá sido el viento. Se ha abierto la ventana y algo ha caído al suelo. Pero seguro que ha sido eso. Una vez vi como el viento tiraba un castillo entero. Era un castillo de naipes, pero lo vi con mis propios ojos. No creo que... Tarta, pero ¿qué dice? Nuestra tarta imaginaria se va a poner dura como una piedra si no nos la comemos ahora mismo. ¿Tienes la menor idea de lo difícil que es hacer una tarta imaginaria? ¿Sabes cuánto me he esforzado? Primero necesitas harina imaginaria. Luego huevos imaginarios. ¿Y cómo vas a conseguir huevos imaginarios sin una gallina imaginaria? ¿Y la gallina? ¿De dónde sale? De un huevo. ¿Pero de dónde vas a sacar huevos imaginarios si no te he hecho una gallina imaginaria? Madre mía. Casi me estalla la cabeza. Pero aquí está. La tarta. Tan imaginaria como espectacular. Seguimos sin tener cucharillas para la tarta. Pues las traeré de la cocina. Está haciendo la cena. Las cucharillas estarán en la mesa. Muchas gracias. Se refiere a lo que me imagino que es su madre. En tercera persona siempre. Otra vez viene en silencio. Me va a cortar la mano. Para. Uf. Para. Uf. Oh, Dios. ¿Por qué no desapareces de una vez? ¿Por qué sigues aquí? Déjame en paz. Vete, monstruo. No sé. No sé. Es que esto no... Madre mía. No sé. No sé. el perucho se lo vio para continuamos, yo que se imagino que ahora vamos a volver a llevar al caballero ya un rato quieras que no, que no lo llevamos por arriba de la izquierda 39 de 85 si es que imagino que no imagino que volvemos a llevar al hombre que había entrado en el castillo los pequeños culgers que sigue teniendo vale, vamos a ir aquí para arriba para abajo hay un engranaje vale, volvemos con los puzles ah vale ni me había dado cuenta el engranaje este vamos a dejarlo aquí no por nada sino porque aún no sé dónde hay que ponerlo hay algún cristalito por aquí vamos a subir ah, habrá que bajar esto y no este se puede mover estoy subiendo a tope vale, aquí ya no hay nada que se pueda hacer entonces no sé si haciendo esto eso es parecía ni a pinta vale vale, aquí va el engranaje ok que será para usar esto, ¿no? ah no, claro esto, necesito subir el engranaje con esto vamos a ponerlo aquí y esto aquí, un momento vamos a poner el engranaje estamos por aquí es que hay un cristal pero no sé exactamente dónde vamos a subir muy bien y como lo bajo así vale vale y esto lo que hará será que vaya lo de abajo, ¿no? esto ahí estamos nos abre una trampilla para que podamos bajar lo cortamos hay una llave por cierto vale vale ahí estaba era en la parte de abajo vale, ya tenemos 40 podríamos volver a hablar con esto porque no puedo moverlo vaya hostia, me he dado ajá a ver madre bueno podría hacerlo un poco más para acá incluso a lo bajo la llave yo ni me acuerdo dónde coño se utiliza pero la ha tirado no sé a dónde también te digo la llave está ahí a ver un momento abrir vale me imaginaba que aquí habría algo mira, dos más pondría 42 vale la llave la podemos coger por aquí imagino vamos a cogerla cortar no me acuerdo para dónde era la llave debería acordarme imagino pero no me acuerdo ¿para qué nos vamos a engañar? ah, esto es que ha grabado la partida ¿no? aquí hay una persona hay varias varios niños toma una clase o algo así o no me acuerdo no me cuida no me acuerdo no me acuerdo pues me alguna niña que sufría bullying y se suicidó no sé, todo muy interpretativo por mi parte ahora mismo la verdad uy, uy ya está en la mierda el pobre hombre este bueno, aquí infinito o sea, el pasillo infinito no sé, me imagino que en algún momento llegaría a algún lado no parece que esté repitiendo ningún patrón espérate que se va a empezar a repetir espérate que sí que se está repitiendo esto por aquí he pasado esas tres antorchas y esto me suena ya, las ventanas no vale, no sé qué hay que hacer simplemente eso parar o salir para atrás me he quedado fijándome en las ventanas anda, mira, el colega, a este le podemos dar ahora ¿dónde estamos? no, no, no lo veo el personaje debería de verlo ah, vale, coño, está aquí en la vale, vale y si bajo si bajo nada, ¿no? por aquí es que claro, no sé exactamente a ver un momento hay una página pero las páginas está guapo, eh, las cosas que vamos descurriendo están guapas son súper esclarecedoras ah, mira, eso no lo hemos roto nunca que eso lo podemos romper ah, es que el juego a veces se echa en falta a un mapa, eh porque como tiene rollo ¿no ves? ahora hemos conectado una zona y la verdad es que no tiene un rollo metroidvania que vas consiguiendo habilidades a fin de al fin y al cabo ah, bueno en este caso no son habilidades son objetos pero bueno que te permiten llegar más lejos o sea, pues un mapa que me recordase los sitios que hemos visto pues yo estoy seguro por ejemplo que el corazón oscuro íbamos a utilizarlo en alguna estancia y no recuerdo en cuál muy bien ha estado guapo, eh subir por aquí ha estado guapísimo vale, lo mismo vale, lo mismo es que veníamos de arriba y lo mismo estábamos haciendo el camino bien, eh así como idea de hecho para grabar estaba justo ahí vale los problemas vale, para abajo hostia, no me ha guardado de eso a ver, podemos empezar cortando esto por los jajas hostia, Carlos una hoja galletas de mamá es la receta, ¿no? de las galletas de mamá vale, vamos a hablar con ah, mira aquí hay esto pero yo no he ido ahí no sé cómo se va ahí de hecho o sí que sé cómo se va ahí creo que sí que sé cómo se va ahí a ver, un momento a ver, un momento voy a hablar con el colega con el murciélago del capullo, tío de verdad a ver a persona ah, persona se avecina la tormenta ah, tráeme más dolor cuánto quieres 40 te doy 40 se avecina la tormenta la bruja prometió que volvería y lo hará el caballero nunca fue capaz de crecer y salir de estas tierras su corazón era negro pero robó lo que no le pertenecía robó la flor de alma de alguien buscó una salida con fuego y dolor ajenos la bruja vio lo que había hecho y lo odió pero solo la bruja podía atar la flor del alma al negro corazón del caballero solo la bruja podía destruir la barrera que protegía la flor así que fue a verla razonó con ella, discutió con ella, la amenazó suplicó pero la bruja odiaba la flor que surgió del fuego y odiaba al caballero lo odiaba porque ella tuvo su propia flor y la perdió porque el caballero había olvidado su dolor porque el caballero había robado la flor de alguien para quedársela ella podría haber atado su corazón a la flor que surgió del fuego él le suplicó que lo hiciera pero ella era incapaz pues tuvo su propia flor y la perdió para ella no había esperanza, solo dolor cada vez que veía la flor se acercaba un poco más a la locura ¿lo notas? se avecina la tormenta la bruja quemará este mundo hasta los cimientos y entonces os encontraréis una vez más tráeme más dolor ahora quede 50 ahora vamos un momento rápidamente a mirar si puedo llegar a esa parte si puedo llegar a esa parte por el otro lado ¿te imaginas? ¿te imaginas que sí que hay un mapa? la de que le he dado la de que le he dado lo digo de verdad me lo estoy diciendo de verdad soy un poco subnormal vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver, venga si lo único que quiero ver es si por debajo, ¿sabes? si esto es por el otro lado sí que es verdad que tenemos una llave que yo ahora mismo no sé dónde se utiliza para que te voy a engañar vaya hostia mira con la hostia que me da me han dado una pedrecita de esta de hecho no es tan tonto que te mereces una piedra y me la han dado hagamos un momento a eso y si vemos que tal es que claro, tío yo no me acuerdo de todos los sitios ahora ¿sabes? tampoco estoy por la labor de repetirlo, sinceramente quiero ver si hay donde usar este ya no está el gatito ya no está muy bien, Carlos perfecto, ¿eh? lo he hecho lo he hecho perfecto a ver puedo ir para allá para la izquierda pero yo creo que por aquí ojo, cuidado porque por ahí estaba el cabullo este venga, Carlos tú puedes pues no o sea, no simplemente he vuelto soy un poco gilipollas pero simplemente he vuelto vale, pues nada como llevamos ya 30 minutillos vamos a dejarlo por aquí chavales ha empezado lo que viene a ser la tormenta o así lo ha llamado creo que nos queda bastante poco juego no sé si nos lo acabamos en el próximo vídeo o no no sé si veo que tal lo hacemos un poco más largo de lo habitual si veo que hay posibilidad de atacarlo pero bueno lo dejamos por aquí por ahora chavales venga hasta el siguiente vídeo no